A mí me sigue la señora de Bravo, pero ¿sabes cuándo me empezó a seguir? Cuando me cagaron. Ah, y para... ¿Pero qué será? Como hacer buena ley. Y ahora sí, eso era gracioso, de repente que nos decía, ¿qué estás hablando, gordo? ¿Con Claudio? ¿Qué, Claudio? Bravo, y estaba bravo así, y yo, ¡Hola! Muy fanática, muy fanática. Tú estás muy chilena. Sigo también a una pastelera mexicana que se llama Miss Pastelito. No sé qué tenga que ver con eso, pero tiene 10 millones de seguidores. Tiene más seguidores que el presidente de México, con eso le digo todo. ¿Quién? Es que con mi hijita chiquitita la vemos, Miss Pastelito. ¿Y por qué estamos hablando de Miss Pastelito? Ah, que mi ex es un pastel, Pastelito. Ah, ahí está. Y que Pastelito inauguró todo esto, su irco nuevo, Pastelito. Ah, bueno, bueno. Miss Pastelito, ¿tenemos otro nunca, nunca?